La mayor incautación de droga de la última década logró la PDI tras una investigación de 7 meses. Se trata de más de 830 kilos de cocaína base y 10 kilos de clorhidrato de cocaína, que una organización criminal intentaba ingresar al país, la quiera trasladar en un camión con un ingenioso sistema para ocultarla. Desbaratar este tipo de organizaciones cada día es más difícil. Como ustedes pueden ver, son organizaciones que tienen la tecnología, los recursos, las condiciones, un nivel de coordinación que cada día, por supuesto, como Estado tenemos que seguir avanzando para enfrentarla. Segundo punto relevante, esto era para el consumo interno. Nuevamente esta droga se iba directamente a Santiago a abastecer el mercado nacional. El Secretario de Estado se refirió también al fortalecimiento del Plan Frontera Norte y al establecimiento del Plan Microtráfico Cero, los cuales contarán con los recursos adecuados. En la Policía de Investigaciones vamos a invertir 3 mil millones de pesos que fortalecen lo que es el Plan Microtráfico Cero y serán todas las inversiones en materia de tecnología necesaria. Además en Carabineros, que también tiene muchos requerimientos en esta materia, serán todas las inversiones necesarias, porque es la única manera de enfrentar a estas organizaciones que, como vemos, tienen los recursos y las condiciones para poder muchas veces esquivar los controles policiales. Una diferencia de este operativo lo marcó la forma del traslado de la droga en un camión con doble fondo bajo el chasis, donde se acomodaban las bandejas contenedoras de la droga, que solo se pudieron detectar como material orgánico al someter el vehículo sospechoso al escáner. Tres aspectos que nos interesan fundamentalmente, una desarticular la organización, sacarla del mercado, en segundo lugar, obviamente, incautar la droga para que no llegue a la ciudadanía, y en tercer lugar, desarticularla para neutralizar su poder financiero, para con esto evitar que sigan operando. Para nosotros es importante terminar con estas organizaciones, lograr desarticularla, permitir que sean detenidos los sujetos, ojalá arruinarlos económicamente, ya que de ese modo se puede desarticular la posibilidad de que ellos vuelvan a emprender este tipo de delito, inclusive estando en la cárcel. Y obviamente que eso también nos sirve para evitar que personas sean reclutadas por parte de estas organizaciones y se dediquen a todo lo que es el ejercicio de la violencia, que es lo que más preocupa en la región. La presencia de armas que se está haciendo común en las acciones de tráfico corresponde a medidas de protección de los narcotraficantes para evitar las denominadas quitadas y en ajuste de cuentas. El valor agregado se encuentra a través de la existencia de una organización que se encuentra acreditada, que se encuentra identificada, que está puesta a disposición del Ministerio Público y sobre la cual el fiscal local de Iquique, especializado en droga, está realizando la labor específica para proceder a las formalizaciones en el momento y las circunstancias que se estimen adecuadas. En este operativo, realizado en la noche del martes en alto auspicio, se incautaron además 14 vehículos menores adquiridos con dinero en narcotráfico, armas, municiones y 4 millones de pesos en dinero efectivo. Tres personas detenidas de nacionalidad chilena pasaron a la justicia y se cursaron cinco órdenes de aprehensión para traficantes ya identificados.